Música Seguridad Independientemente de que voy a estar hablando de la seguridad de un líder Esta pequeña plática es para cada uno de ustedes Se van a identificar muchísimo en la perspectiva Voy a hablar de conceptos, definiciones, procedimientos, estrategias De varias de las escuelas de negocios más reconocidas en el mundo Harvard, Washington, Stanford Que es en materia de liderazgo lo que se está promoviendo en los últimos 6 años Pero se van a sorprender también que parecen checklists Prácticamente uno puede ir a Stanford si compra el libro de la maestría Liderazgo, liderazgo por aquí, liderazgo para acá Por la perspectiva que les traigo Es precisamente Conocer Un tema fascinante Dos ciencias que se están uniendo Para entender la conducta humana La psicoendocrinología Todos hablamos de la psicología Del comportamiento humano Desde una perspectiva De la psique Pero lo fascinante es precisamente La endocrinología Todos ubicamos el sistema endocrino Las glándulas Tiroides, suprarrenales, gónadas, timo Tiroides, la pineal Tenemos una farmacia adentro de nosotros Un laboratorio bioquímico Que va proyectando actitudes Entonces es fascinante Entonces es fascinante entender eso Y aplicarlo a los líderes Para que entendamos cuál es nuestro papel Voy a hablar de eso Que es parte también de lo que vemos mucho en el colegio En la semiología A través del Doctor Alfonso Ruiz Soto Flexibilidad cognitiva Negociación Orientación de servicio Juicio y toma de decisiones Inteligencia emocional Coordinación con los demás Ahorita voy a hablar de eso El manejo de personas Creatividad Pensamiento crítico Resolver problemas complejos Según el Foro Mundial de Economía Para que cualquiera de ustedes De aquí al 2020 Que faltan dos años Tengan trabajo Si ustedes no dominan estas 10 habilidades Se van a quedar sin trabajo Se los firmo Tengo cuatro años Viendo esto Y he visto cómo se están quedando sin trabajo No importa tu diploma No importa de dónde eres el graduado Si no tienes estas actitudes Tienes habilidades y herramientas Pero me hubieran además complejas Que una de ellas son las de inteligencia emocional Que está de moda Pero qué carajos es inteligencia emocional Pero los voy metiendo En un camino Muy importante Quiero que me digan A qué escuela O si ustedes son líderes Que lo son de familia Son padres de familia Son líderes ¿Qué le dirían a su hijo Si pierden un hijo? O sea, si pierden a su nieto ¿A qué escuela vamos? Para que nos enseñen a procesar La muerte de un hijo La infidelidad Llegas a tu casa Abres accidentalmente la bolsa de tu mujer Y encuentras un celular Donde descubres Que estás teniendo una relación Con el instructor del gimnasio Y al otro día Ví a trabajar A ver qué liderazgo Ejerces ¿Qué ocultas? ¿O qué proyectas? ¿A qué universidad? ¿A qué escuela va? Nuestro medio Me encantó lo de Chuca Nuestro modelo actual educativo Pues te enseña física Matemáticas Español Inglés Todo es hacia afuera Pero nadie nos enseña hacia adentro Una de las tantas cuestiones Es el conocimiento de uno mismo Que me encantó verlo En el proyecto de Chuca Precisamente Autoregulación Autoconocimiento Y eso va En cómo reacciona Voy a romper el hielo Con esta máxima Que me gusta mucho El mayor reto En la protección ejecutiva En la seguridad Y prácticamente En todos lados Donde yo necesito Integrar algo Radica En un equilibrio En esta definición Estamos hablando De responsabilidades Del agente De protección ejecutiva A quien podemos poner El líder Mi papá Mi hermano Mi jefe Etcétera Con las peticiones Fuera de contexto De los ejecutivos Miren Para romper el hielo Cerrar obviamente Más relajados Voy a empezar Dando una definición Sebiológica De lo que es un pendejo ¿Ok? Pero para que podamos Entender eso Lo voy a ejemplificar Porque se van a dar Cuenta A donde voy a ir ¿Qué pasa Si yo agarro A Albert Einstein Literario Imagínense Con los hielos blancos Y que quiere jugar A una cancha De basquetbol Y luego agarra la pelota Y quiere botarla Y dice No mames Es un pi cuadrado ¿Qué hago? ¿Qué va a decir el coach? ¿Qué va a decir el público? A lo mejor cuando Saquen ese ¿Qué? Pendejo Pero va a decir No, no es ningún pendejo Es un genio Es Einstein Vévala madre Saquen Llega el coach Y dice A ver Tráeme ese morenazo Ese negro acá Que ya está Huele al cabrón Michael Jordan Eso es un genio Eso es un genio Pero ¿Qué pasa? Si agarramos a Michael Jordan Y nos metemos en un laboratorio De física ¿En qué se convierte? Entonces Oye Entendemos aquí ¿Qué hago con esto? Entonces Un pendejo Es un genio Fuera de contexto Subraya Es una forma fina De cuando estés discutiendo Con tu mujer Mira mi amor Estás fuera de contexto Si me explicó Mira Estás fuera Hay muchos líderes Fuera de contexto Estamos de acuerdo Y ahorita van a ver ¿Por qué? Lo que el problema Es que estás fuera de contexto Todos somos genios Todos los que estamos aquí Más o menos Tenemos conocimiento En seguridad Pero ¿Qué tal la gente Para la que trabajamos? Los que están fuera de contexto Son ellos Entonces si no los metemos en nuestro contexto O viceversa Yo me cambio Es una máxima de comunicación Una máxima de negociación Ponerte en la silla del otro Pero no es fácil Porque radica en eso Entonces Entienden esta definición Que me encanta Cuando le doy los seminarios A los ejecutivos Deja de pedir pendejadas O sea Peticiones Ahora de contexto Si entienden Entonces Mi función Es lograr ese equilibrio Entre que el ejecutivo Ay pues Vete por manzanas Y luego se enoja Porque el escolta No sabe Escoger manzanas Pero ¿Qué creen? Si sabe escoger manzanas Lo estoy viviendo ahorita En un banco No voy a decir el nombre Acaban de cambiar el líder Y quieren quitar Los escoltas ¿Saben qué dicen los ejecutivos? No me lo muevas Es el mejor Escolta que tengo Si licenciada Si señorita Si señora Pero no reúne el perfil Me vale madres Pero sabe agarrar manzanas Se metió Él al contexto De ellas Y tiene trabajo Para toda la vida Actitud servicial ¿Estamos de acuerdo? Entonces Voy a estar usando Mucho el fuera de contexto No los estoy Pentejeando No más estoy poniendo El contexto De todos Ok Decía Nuevas perspectivas Miren Necesito que comprendamos Que somos como una cámara Que es lo que se llama El cuerpo En fotografía Pero lo que vale Es el lente La perspectiva Entre más lentes Tengo Pues mayores fotos Ángulos Perspectivas Enfoque Puedo tener Si yo estoy aquí Y tengo otro cabrón En este lado Con una cámara Que nomás es 15 O 55 X Oye ¿Ves aquel león Que está allá? No wey Pues si tenemos La misma cámara Pero el otro Tengo un teléfono Cabrón Así Si Y no estás viendo Cómo se está montando A la leona Pues Se los dos están viendo Para el mismo lado Pero cada uno trae Una perspectiva Entonces lo que voy a Compartir con ustedes Perdón Es eso El líder necesita Nuevas perspectivas No checklist La primera de todas Es tu responsabilidad De conocerte a ti mismo De ser congruente Bueno A mí me tocó Invitar a una chava A salir Chavita Luego de 3 años Ella tiene como 20 años Y me siento Allá voy yo Oye ¿Qué es lo que más Te gusta de un hombre? ¿Sabe profesor? Respuesta Que sean congruentes No pues ya nos chingaron A todos ¿Quedó claro? Esto Si fuera de contexto Claro Entonces Eso es lo que yo comprenda Un líder Necesita muchas perspectivas Hay momentos En donde el liderazgo Requiere tal firmeza Tal estrategia Eso nos lleva A una pregunta Del millón ¿Nacen o se hacen líderes? Subrayenlo Ponganle florecitas Y arco iris Las dos Se nace Y se hace Y es lo que les voy a presentar Y también ¿Cómo? ¿Por qué? El origen ¿Estamos de acuerdo? Las dos Naces Porque tienes ciertas características Que te encaminan Para un tipo de liderazgo Que ahorita lo voy a mencionar Que viene en tu genética O sea La traes Impregnada en tu adegu Y tenemos La otra parte En la que se estudia Se adquiere Y se desarrolla ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué voy a hablar Para poder comprender Estos dos? Voy a hablar De predisposiciones genéticas Se nace Así O sea Tú no lo escogiste Naciste con este perfil Genético ¿Estamos de acuerdo? Luego Tengo Una predisposición Laboral Y cultural Por último Lecciones de vida Este es un tema fascinante No es lo mismo Un líder Que ya perdió un hijo Procesó el duelo Y lo mandas a ser líder Que alguien Que no ha procesado eso Porque entonces O un divorcio Porque tú como líder Cuando te digan Oiga jefe Tengo dos semanas Durmiendo en el carro Porque mi vieja Me corrió a la casa Si tú ya viviste Esa lección de vida Puedes ser más empático No el checklist Pues me va la madre Es estupendo Y te quiero mañana Aquí a las 8 No pues así Cualquier es líder ¿Quedó claro? Entonces voy a ver Por estos ejemplos Por qué Se nace Y se hace ¿Ok? Hay líderes Que nacen Musicales Beethoven Bach O deportistas Que nacen Con esa genética Pero si no lo asumen O no lo implementan No florecen Y ellos también Tuvo que estudiar O sea No porque haya nacido Genéticamente yo Con alguna habilidad No fui a clases de piano Desarrollé esa habilidad Entonces para que acaben Con el mito Las nuevas perspectivas En líderes de los dos Se nace Y se hace Y lo mismo va Para los negociadores Les voy a ahorrar Con cualquier otro curso Por ahí Los dos O sea No se nacen Negociadores O sea Los dos Y es mi responsabilidad Desarrollar Todas las conductas Compulsivas Que todos tenemos Incluyo Las que poco a poco Cada día Tengo que ir transformando Radican Radican ahí No, no está No, no está loco Está drogado Con su propia Entonces tiene ciertas actitudes Que dices tú Oye ¿Qué opinas? Ay No voy a ir a Querétaro Mañana Y el cabrón Hasta empiezan a fantasear ¿Cómo fantasear? Está drogado Pero es tu propia droga Porque no la ha podido sacar ¿Estamos de acuerdo? Igual Infidelidades Pérdidas de un hijo Esto me tocó vivirlo Con un alumno de Jiu Jitsu Campeón de Jiu Jitsu Bueno, para los golpes Tres años Yendo todos los días A la academia Puntual Muy bien Me ayudaba A mí me entrenaron mundiales Un día Llega Ojeroso Ya saben Los signos y síntomas Y subrayenme ahí Toda emoción negatiza Se somatiza Y esa gente De repente Ya trae una Pucha Lasquera acá Ulceras Si no es genético Es autoinmune Y lo está somatizando Necesita algo De ti salida Pregúntale a los caballos Contólicos ¿Qué les pasa? ¿Se mueren? Pues igual nosotros Si no uso Mis mecanismos El sudor La lágrima El instrumento La orina Todo sale Por la emoción Pues ¿Cómo sale? O la proceso O la saco Llega este algo ¿Cómo pasa la semana? Un día se me suelta llorar De una forma Que dices ¿Qué te pasa acá? Previo a esto Me dicen Oye maestro Hay en Chicago Jiu Jitsu Si Ta 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 ¿Por qué es que me están Invertiendo de la empresa Que voy A mí y a mi familia Ahí en el Español En el Español Durante tres años Conocí a su hijo De cinco En el Español En el Español Sabluchaba con él Un día Y le digo ¿Sabes qué voy? Si no me dices No te puedo ayudar Estás mal Me subí arriba De él Papelea y lloraba Y de repente Empezaba Papelea y dice Parecen poseídos Y me dicen Es que me acabo De enterar Que el hijo Que tengo No es mío Y que mi vieja Se ve con el papá Del hijo A otras ¿Qué van a hacer? O sea No va a llegar El güey Ni Rafa Márquez Cuando le dijeron Güey ¿Tienes pruebas? Por lo de No dijo Ay no puedo En el Rafa Igualmente Al penaltis No Salvo que ya No hayas procesado ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito Que entiendan Esa parte Porque el día Al día Todos los días Lo vivo Con la gente No está en su habilidad No es que no sepa Ser escuelto O no sabe hacer Tu trabajo Está teniendo Un problema interno Por muchas razones Subrayo lo conoce En las esferas La salud La familia El trabajo O la vida social ¿Ok? Que es lo que conocemos Como proyecto de vida ¿Les suena lógico esto? ¿Lo conocen? ¿Qué le pasó? Genética Desde los tres años El güey ha andado paleando Y le siguió Hasta adelante el paleando O sea No perdió la magia ¿Qué le pasó? Se destruyó Por dentro No ha podido Dos años Jugando Por su psicólogo Y el cari No pudo No ha podido Perdió todo Un gran líder deportivo Entre otras cosas Motivó a miles Estamos de acuerdo Es el síndrome De Rocky El síndrome De muchos deportistas Que no saben Cuando retirarse La inteligencia emocional Precisamente Radica En poder Tener controladas Todas estas esferas Sin que afecte Mi rendimiento Este es de mis favoritos El piojo herrera Es Uff A ver Motriz emocional O racional ¿Qué es? Y lo acaba de mostrar Ahorita Intentándole dedos A los fans de Guadalajara Claro ¿Y la piojita? ¿Qué tal? Es igualita ¿Qué tienes con mi papá? ¿Y dónde hay Marógrafos Como estos? ¿Se llaman margrafos? O sea Su mecha es corto Un estímulo externo Y rápido Entra la Tan es así Que lo mandan Ayuda Bueno ya no leen aquí Pero ayuda profesional Y todo este artículo Pues ahí voy El famoso terapia De anger management Y tanta cosa Pero Pero créanmelo Es un poquito más profundo Valentino Rossi ¿Qué le tocó procesar a él? Él atropelló A su mejor amigo Con la llanta Y la moto Cuando se cayó En una carrera Nueve veces Campeón del mundo O sea Así como que No sabe manejar Montos No ¿Pero qué creen Que pasó después de ahí No ganó En una carrera? Se quedaba Cambió de equipo O sea Dijo no Se fue a Ducati No pudo Señores Subrayen visto Ahora no voy a profundizar por eso Una persona que está sufriendo No es confiable Ninguna habilidad Duele Si Si duele No es confiable 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 No es confiable